Para ustedes, ¿cómo definen hipoxemia? Hay respuestas variables, no debería, porque es un concepto que tiene que ser único, pero, 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 lamentablemente esto sigue trascendiendo las décadas. Ah, me refiero a que no hay un concepto único, que no debería ser así. Vamos a desarrollar más detenidamente este concepto, pero sí voy a aclarar una cosa primero, ¿no? A ver, la mayoría votó por una presión arterial de oxígeno de menos de 60. De ahí sigue, no solamente una presión de oxígeno de menos de 60, sino también una saturación menor de 90, que es igual, ¿no? Generalmente la presión arterial de oxígeno de 60 coincide con la saturación de oxígeno de 90%, según la curva de disociación de hemoglobina. Interesantemente hay algunos que han votado que es menos de 80, o sea, 79 puede ser hipoxemia, y tres personas han votado que sea la PAO2, o sea, la saturación menor al basal normal de cada persona. Es una respuesta interesante. A ver, acá hay que diferenciar una cosa, ¿no? Una cosa es hipoxemia y otra cosa es insuficiencia respiratoria. Si la pregunta hubiera sido insuficiencia respiratoria, es correcta la respuesta que es una presión parcial de oxígeno arterial en menos de 60, o saturación de menos de 90, cualquiera de las dos, no es una u otra, ¿no? Es cualquiera de las dos, porque, ojo, si después puede recordar la curva de disociación de hemoglobina, no siempre es, como les dije, 90-60, sino también se puede ir hacia la izquierda o a la derecha la curva por algunas características. Personalmente yo uso la saturación, pero va a depender mucho de... ¿A qué voy? Que no tomo tantos sagas si tenemos ya saturación de oxígeno disponible casi todas las personas en el hospital. Salvo, salvo para conocer la presión de CO2, que eso sí, no se puede saber sin un análisis de gases arteriales. Entonces, tener insuficiencia respiratoria, de hecho creo que no hay nadie que no haga algo por un paciente con insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero si no tienen el concepto que hipoxemia, o sea que la presión arterial de oxígeno está baja en un paciente que tiene, por ejemplo, saturación en 91, o tiene PO2 en 61, ok, ahí quizá no esté insuficiencia respiratoria, pero si no hacen algo en ese momento, después va a llegar insuficiencia respiratoria y quizá ya sea tarde para poder hacer algo. Y este es un primer mito, cuando lleguen al hospital van a ver un montón de esto, que van a poner esas indicaciones. Oxígeno, PRN, ¿cómo está ahí? Saturación menor de 92. Yo me preguntaba, ¿de dónde sacan esto del 92? Porque sí, ¿no? La mayoría ya cuando está en internado, residencia, sí saben que su insuficiencia respiratoria es menos de 90. O sea, saturación menos de 90 o PO2 menos de 60. Pero este es un problema, ¿no? Por lo que ya les dije, ¿no? Si yo solamente coloco oxígeno a alguien que tiene 91%, no le voy a colocar oxígeno a alguien que tiene 92%. Y peor, también lo que ocurre, y sobre todo lo hemos visto en COVID, ¿no? Se quita el oxígeno a personas que ya tienen saturación de 93, pero les pregunto, ¿es igual tener saturación de 93% teniendo frecuencia respiratoria en 30, teniendo frecuencia cardíaca en 120? ¿Es igual? ¿Qué va a pasar si a esa persona que satura 93%, póngase que tiene 2 litros de oxígeno por cánula, pero tiene 110 de cardíaca y frecuencia respiratoria en 28? ¿Qué va a pasar cuando le quite el oxígeno? En ese momento quizá la saturación baje en 92 y digan, ah, ya, está bien, ¿no? Porque todos dicen que la saturación tiene que estar en 92. Ya, pero eso será por un rato, ¿no? Porque el paciente inmediatamente va a hacer taquicardia, porque su organismo detecta que hay hipoxia tisular y va a empezar a hacer taquimnia y quizá con esa taquimnia la saturación suba de nuevo porque está inhalando más aire, ¿no? Y ese aire de todas maneras tiene algo de oxígeno. Pero va a ser transitorio, ¿por qué? Porque el paciente se va a cansar. Una vez en COVID me reportó un paciente para alta, ¿no? Es cierto, en esa época por la necesidad de oxígeno había gente que saturaba 75%, ¿no? Y por ahí es alguien que saturaba 93% y podíamos darle alta porque estaba, entre comillas, tranquilo y se necesitaba esa cama para ponerle oxígeno a ese paciente que saturaba 75%. Pero lo que no habían contado es que ese paciente tenía 93%, pero con frecuencia respiratoria en 40%. Obviamente cuando yo llegué a evaluar al paciente ya estaba saturando 87%. Y obviamente no estaba para alta. Era un paciente que estaba, se notaba que estaba con dificultad respiratoria. Entonces, ¿por qué? Por solamente ver el saturómetro. No por ver al paciente. Pues no es igual. No es igual. O no es solamente que tiene que verse la saturación. Yo deduzco que es a partir de este estudio en que se han sacado ese número, entre comillas, mágico, publicado en el 2011, que dice que la saturación es menos del 92% y están asociados a efectos adversos mayores en pacientes con neumonía, ¿no? Pero acá no dice que solo le ponga oxígeno a los que tienen 92%. Lo único que dice es que están asociados a efectos adversos mayores. Y estos son los resultados. Al final, si lee, alguien lee el estudio realmente como debe leerlo y leer el artículo, no leer solo las conclusiones. Es otra cosa. La mayoría lee conclusiones, no lee la metodología, no lee en qué paciente se hizo, etc. Para ver si es aplicable a la población que yo atiendo. Entonces, lo que hicieron estos autores es analizar la información de pacientes que llegan al ingreso, ¿no? Con neumonía. La saturación que toman es la que llegó al ingreso, nada más. Entonces, dividieron a los pacientes en rangos, ¿no? Y que encontraron que los pacientes que tenían menos saturación de 90 o menos, sí tenían seis veces más riego a fallecer o de estar hospitalizados al día 30 que los que tenían saturación mayor de 90. Pero en esta población, acá está, ¿no? 2.900, casi 3.000 pacientes, solo 1% fallecieron y 8% permanecían hospitalizados al día 30. ¿Y de dónde salió el 92%? Es que lo corrigieron o corrigieron la información de acuerdo o sacaron a los pacientes que tenían algún problema pulmonar de base. Que es cierto, ¿no? Los pacientes que tienen un problema pulmonar de base van a saturar menos, ¿no? Y ahí es que salió la saturación del 92, ¿no? Excluyendo a esos pacientes que tenían EPOC, por ejemplo, ¿no? Y esta es la curva de probabilidad de extender el evento, ¿no? Y el evento es no solamente fallecer, sino estar hospitalizados al día 30. Y acá ven la saturación, ¿no? Por sentido común, lógica, alguien que tiene saturación menos 85 va a tener 30% de complicaciones versus alguien que tiene 92%, pero mire, el 92% es 10%. O sea, no es que tampoco es un porcentaje bajo. Si yo sigo la curva, pues si acá se estabiliza a nadie que tiene 98%, tiene una tasa de complicaciones de 5%. Entonces, se dan a elegir como pacientes o como familiares de pacientes. Si mi tasa de complicaciones es 5% con saturación de 98% y es 10% con saturación de 92%, ¿qué elegirían? ¿Tener 92% o tener 98%? Ahora, vamos más allá, ¿no? Realmente, analizar el artículo. Y acá lo diferencian los autores, ¿no? Para que cada uno, cada persona, cada médico que lee el artículo, juzgue y tome sus decisiones. Dos, cuatro, cinco grupos. El 92 queda acá, ¿no? Pero acá también hay una población de 94 a más, ¿no? Y ven las diferencias, ¿no? Por medio de edad, personas que tenían saturación menos de 92 era mayor, 63 años, versus los que tenían una saturación, ojo, al ingreso, promedio de 49 años. También las patologías de fondo. Había más falla cardíaca en personas que saturaban menos, 30% o EPOC, 34%, versus los que saturaban mejor al ingreso, ¿no? 14, 6%. Obviamente, ellos van a tener menos riesgo, ¿no? O menos probabilidad de complicarse. Este estudio fue hecho en Canadá en el 2000, por dos años. Solamente, como les decía, neumonía, por clínico, por radiografía. El promedio era de 52 años, pero excluyeron pacientes que tenían TV, ¿no? En nuestra población puede haber más población, o puede haber algunos pacientes que tengan TV, y esto no es aplicable para esos pacientes. Pero las conclusiones no dicen que solamente debo dar oxígeno a alguien que satura 92, sino lo que quisieron hacer los autores era, digamos, sugerir a los médicos que pacientes sí deben hospitalizarse y quienes pueden no hospitalizarse. Ojo, no quiere decir acá, alguien con 93% no lo voy a hospitalizar. Va a depender si tiene taquicardia, va a depender si tiene taquimia, va a depender si tiene una falla cardíaca descompensada. Va a depender de varias cosas, no solamente de un saturómetro. Va a depender, como ya les dije, a alguien que satura 93. Si tiene 40 frecuencias respiratorias, le voy a dar de alta, no le voy a hospitalizar, no le voy a poner oxígeno. Es distinto saturar 93 con frecuencia respiratoria en 18. Y los autores también nuevamente dicen, ¿no? Esto es una limitación. Solamente saturaron al ingreso, o tomaron el dato de saturación al ingreso. Y no saben si el paciente empeoró después o mejoró después. Acabo con este artículo. O sea, tienen que leer bien un artículo, sea metaanálisis, sea revisión sistemática, sea cualquier artículo. Y no solamente las conclusiones, ver las limitaciones. Es ver en qué población se dieron estos resultados. Ese es el cuerno del artículo. Si quieren buscarlo y leerlo con detalle. Entonces, si llegan al hospital y ven que su residente pone ahí oxígeno de saturación, y ustedes temprano le toman la función de vitales, y el paciente está con frecuencia respiratoria en 28, no deberían permitir que le quiten el oxígeno a ese paciente. ¿Por qué? Porque satura 93. Y tampoco poner en la indicación, pegar la N de 92. ¿Por qué? Porque la enfermera va a cumplir esa indicación, ¿no? Entonces le va a quitar el oxígeno, o solo le va a poner oxígeno si el paciente tiene una saturación de 92 o menos. Y el paciente puede tener frecuencia respiratoria en 36. Pero ese 36 es que le permite tener esa saturación de 92. Si tuviera una frecuencia respiratoria más baja, lo más lógico es que la saturación va a ser menos de 90.